Esta jugada representa gráficamente lo que fue el partido del Manchester United ante el Brentford, una primera mitad para el olvido por parte de los Diablos Rojos que encajaron 4 goles en 35 minutos, Da Silva, Henson, Ben Mi y en Benmo marcaron los goles para el Brentford que dejaban a Cristiano Ronaldo con esta desoladora imagen. La llegada de Cristiano no ha sido la soñada, las peores derrotas de Cristiano con los Diablos Rojos han sido 0-5 ante el Liverpool, 4-0 contra el Brighton y 4-0 contra el Brentford, todas estas en los últimos 10 meses, dos jornadas y cero puntos para el United, a jornada seguida vemos la cara de Cristiano Ronaldo y no es de felicidad con los Diablos Rojos. El que sí estuvo feliz en esta jornada fue Gabriel Jesús con su debut goleador con el Arsenal, con doblete el brasileño debutó en casa con su nuevo equipo que venció 4 por 2 al Leicester, Xhaka y Martinelli completaron los 4 goles del equipo de Arteta. El City de Guardiola sigue imparable y esta vez en casa golearon 4 por 0 al Bournemouth, Gundogan, De Bruyne, Foden y Lerma en contra completaron la goleada del equipo de la ciudad. En Francia el Paris Saint Germain sigue aplastante contra sus rivales, esta jornada la segunda de la liga francesa golearon 5 por 2 al Montpellier. Saco en contra, doblete de Neymar, Juno de Mbappé y Renato Sánchez completaron la goleada del equipo de Galtier que sigue imparable en la liga francesa. En España el Barcelona recibía el Rayo Vallecano donde Lewandowski hizo su debut en el Camp Nou acompañado de Rafinha y Christensen, 3 de los fichajes de verano que debutaban oficialmente en la liga española. El polaco en los primeros 15 minutos marcaba su primer gol con el Barcelona pero era anulado por fuera de juego. Lewandowski finalmente termina con su racha de 8 años seguidos marcando en la primera jornada. Con el 0 a 0 termina su récord y su primer gol oficial con el Barcelona tendrá que esperar para ver en la próxima jornada.